Compañeros en Estudio Principal, muy buen día televidentes de HCH Televisión Digital, nos hemos desplazado hasta el lugar conocido como Finca 4 en la ciudad de El Progreso de Oro, donde campesinos, vecinos se han unido este día para pedir la pronta reparación de estos bordos que tanto lo necesitan porque están cansados de perder sus cultivos. De mayo, del mes de mayo en adelante, esto es una pesadilla para ustedes porque todavía después de los huracanes y luego de la última tormenta que afectó sin duda el Valle de Sula, ustedes no han experimentado una reparación. Los han hecho a ustedes chapear más de cuatro veces todos estos bordos que contienen el poderosísimo río Lua. Buen día. Sí, buenos días, así es, mire que casi siempre nos hacen que chapeemos todos los que son los lugares donde rompió el bordo y siempre dicen que van a venir a reparar y nunca llegan. Entonces, fíjense que el problema que tenemos es de que se nos va a pasar el tiempo de verano y este proyecto no lo van a hacer porque nosotros pues conocemos el daño que tienen los bordos. Los bordos aproximadamente son unos de nueve a diez boquetes los que hay y entonces esto me parece a mí bastante injusto porque al tiempo que vamos, esto pasó desde Eta y Yota. Después de Eta y Yota hubieron dos inundaciones más y aún las autoridades no hacen nada por venir a reparar estos bordos. Entonces, pues nos parece injusto porque de aquí sale mucho, de aquí sale bastante producto como es el maíz, la yuca, frijoles, ayotes, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos la colaboración de las autoridades que le pongan mano a estos bordos porque pues nosotros ya estamos cansados de perder. Listo, bien, muchas gracias a esta persona, a este campesino, uno de los afectados sin duda año tras año. Y ahora están exigiendo que les construyan estos bordos para lograr detener el poderosísimo río Ulúa que inunda todos estos sectores o las antiguas fincas ahora conocidas como Finca 4. Con imágenes de mi compañero Celso Troches y desde este lugar donde todavía está en destrucción retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. Buen día.